Y bueno, vamos a darle comienzo al primer videoblog del año. Hoy, domingo 1 de enero, ya estamos acá en el hotel oficial de esta semana que se juega el primer Challenger del año en el Tigre. Es un Challenger de 50.000. Mañana jugamos, mañana lunes 2 de enero, jugamos primera ronda de quali me toca contra Eric Banshelvoin, un chico de Ucrania. Lo conozco, nos llevamos bastante bien. Ya jugué una vez un dobles con él en Montenegro, que salimos campeones. Así que, nada, ya lo tengo un poco. Nos llevamos muy bien, él es un gran jugador. Seguramente va a ser un partido muy duro mañana. Así que, nada. Hoy a la mañana arrancó el día que tuve que ir a dejar a mi novia, a Bianca, en el aeropuerto. Estuvo ella conmigo toda la semana pasada, que se vino a pasar Navidad acá a Buenos Aires a casa. Estuvo toda la semana bancándome la última semana de pretemporada, acompañándome a todos los entrenamientos. Y, bueno, pobre, ella era su semana de vacaciones y la tuvo que pasar acá conmigo viéndome entrenar. Y, bueno, hoy la tuvimos que dejar en el aeropuerto. Ella ya se está volviendo para Italia, que ya dos arranca a trabajar. Así que, lo que toca. Y, bueno, hoy fui para el club. Después de que la terminamos de dejar en el aeropuerto, fuimos derecho para el club. Y entrené una horita, se largó a llover, fue todo el entrenamiento con la lluvia. Pero, bueno, la idea era tratar de jugar un rato ahí en las canchas del club, ver cómo estaban las canchas, las pelotas. Aunque, por ahí, no fue tan realista porque las condiciones fueron pesadísimas, ya que jugamos con lluvia todo el entrenamiento. Ya estamos listos. Acabamos de terminar una pretemporada muy buena de cuatro semanas. Me siento muy bien físicamente, tenísticamente. Así que ya listo para arrancar este 2023 con todo. Y, bueno, ya estamos acá en el náutico Dakobaj. Ahora vamos a entrar en calor. En mi cancha van recién primer turno. Yo soy cuarto turno, así que falta un montón. Ahora voy a hacer un poquito de gimnasio. A las 12 entramos en calor tenis. Y después almorzamos y esperamos tranqui el partido. Así que, vamos muchachos. Estamos en el gimnasio de esta semana. Señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cumple? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Alexander? Grande, Juan P. ¿Cómo va? ¿Voy al gimnasio? Sí, cómodo. Está bueno. ¿Y las bicis y ahora al colchonete? ¿Qué pasa con este video? Mr. Remy. Grande, guay. Revesa una mano más linda del circuito. ¿El más linda? Sí, sí, sí. El jugador también más colorado. El rosa. Mirá esa combinación, sí. Cuando va en el video de inventar el filtro. Terminada la entrada en calor, vamos a esperarnos una ducha y después vamos a comer algo. Mi cancha recién va por el segundo turno, así que falta. Lo que dice acá el vestuario. Menos mal que te agarré que no estaba en bola, boludo. ¡Manchula! Buen partido, man. Gracias, hermanito. Y sacamos adelante el primer partido del año, por mi parte estoy muy contento. Fue un buen partido, creo que arranqué bastante bien. Después al final quizás los nervios llegaron un poco, ya que el partido venía bastante tranquilo hasta que se puso ahí duro. Iba 6-0-4-1, hasta de repente 4-3. Y bueno, ahí normal, los nervios normales cerraron partido. Más, además, cuando es el primer partido del año, después de una pretemporada, después de un mes y pico sin jugar un partido. Así que, bastante normal y estoy contento con cómo fue mi partido hoy. Mañana toca segundo turno. Juego contra un francés. Hoy fue el que le ganó hoy al chico, al Waiqar. Está preclasificado 3 de la quali. Otro partido duro seguramente. Así que nada, hoy ya hice todo. Recién terminé de comer, ahora estoy acá, en la cama acá, por acostarme a dormir. Así que, ya tengo el pijamita puesto, vamos a dormir y vamos a descansar. Y vamos mañana por otro día muchachos, vamos con todo. Segundo día muchachos. Acá estamos ya en el club. Estoy yendo ahora al asficio, porque hoy me levanté yendo al baño 5 veces. Así que nada, transparencia pura en el blog, hay que ser honestos. Vamos a buscar al asficio, a ver si me pueden dar una pastillita o algo para ayudarme, porque si no la veo bastante dura para el día de hoy. Así que vamos, vamos a buscar al asficio. De paso, vengo a saludar a la gente acá, los que laburan en serio. Buen día. ¿Cómo está la banda para hoy? De 10. De 10? ¿Full? ¿Quién hace mi partido? ¿Saben o no? ¿Qué cancha está? Cancha 1, cancha 1. Cancha 2, ¿saben o no? No, acá no está, yo tengo cancha central. Ah, ustedes son los pros. Sí. Ya, a mí me manda el rey. Bueno, la búsqueda de la pastilla es fallida. Ahora hay que buscar al médico del club, porque las asficios acá no... Como son solo asficios no pueden dar pastillas, así que hay que ir a buscar al médico del club. Así que seguimos con la búsqueda. Bueno, ya es que los actualizo un poco. Conseguí la pastilla, terminé la entrada en calor. Ya estoy mucho mejor. Así que, joya. Ahora, luchita y ya a preparar el partido. Qué partiditos sacamos adelante hoy, muchachos. La verdad que muy duro. La verdad que jugando muy bien el primer set. Después se me cayó la verdad la energía. Él empezó a jugar mejor, levantó mucho. Yo, bueno, me desconcentré quizás un poco. Y el tercer set, la verdad que tenía energía, estaba muy bajo de energía. Pero no pude mantenerme cerca en el score, en el 4-3. Y ahí dije, momento de dejar todo. Iba al 4-3 a la copiera abajo. Y en ese momento dije, momento de dejar todo. Y por suerte lo pude sacar. Así que, contento por el partido de hoy, muchachos. Ahora, nada. Voy acá a buscar un poquito de agua para ir a la pileta y relajar un poquito. Miren lo que es esto, muchachos. Lo que es la piletita del hotel. De locos. Aquí es acá la sacocera. Miren la pileta. Acá, bueno, ahí está el jacuzzi que está vacío. Pero miren la vista. Tenemos todo el río allá atrás. No, de locos. Bueno, vamos a descansar y a disfrutar un poquito. Yo me estaba yendo tranqui de la pileta, relajado, volviendo a mi habitación. Y de nada me encuentro esto, che. Una raqueta, aero. Y una billetera. A mí me estaba diciendo la tipa del hotel que tenía que cerrar todo. Que chau, que había que ir. Y no había nadie, no había nadie, no había nadie. Y me la agarro, viste. Y qué sé yo, me pongo a ver y bueno, todo la baño. ¿Cómo la ven? Billetera y raqueta en el gimnasio. Menos mal. Te la encontré yo. Si no. Mirá que no estamos en Europa, Dodiño. No estamos para dejar las cosas ahí tiradas por cualquier lado. Que total nadie te la agarra de sí. Que ya más o menos me estoy europizando y te la voy a devolver. Porque si no, en otro momento de mi vida, no sé. Miren que es mi noche. Solo un minuto con la madre y ver la archa. Mirá que. Día muchachos, tercer día del Challenger acá de Buenos Aires. Hoy todo nos toca primera ronda. Nos toca contra De Jong, Casper De Jong. Es un chico holandés. Está 2'80 más o menos. Partido bastante duro. Juega muy bien. Es chico. Así que va a ser un partido bastante duro el que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ya me siento un poco mejor de la panza. Aunque todavía no estoy al 100. Un poco de dolor tengo, pero ya bastante mejor. Y bueno, vamos a dejar todo hoy, como siempre. Vamos muchachos. Muchachos. Y bueno, lamentablemente hoy tocó perder. La verdad que después de que terminé el partido, empecé a sentirme cada vez peor. A aquel partido ahí que no tenía mucha energía. Cuando terminé el primer set, me tomé un gel. Y me tomé ahí unas sales. Y me cayó todo paralelor con el estómago. Que la verdad venía bastante delicado. Y de ahí en adelante se ve que también se afloja la tensión después de terminar el partido. Y estoy detonado. Así que nada, acá me vine. Estoy en mi casa. En Berazategui. Me tiré a dormir una siesta. Me levanté recién. Son las 8 de la noche. Estoy detonado. Así que perdón si no. No hablé nada más en el día de hoy. Pero estoy bien pronto. Nos vemos mañana. Buen día muchachos. Y acá estamos. Hoy ya me siento un poquito mejor. Así que con energía vamos a tratar de meterla full. Hoy y grabar un poco más de video. Hoy voy a estar haciendo la pregunta que les había dicho. Que les publiqué en mi canal. Que les voy a estar preguntando todas las semanas una pregunta a un jugador. Hoy vamos a estar haciendo la pregunta que es. Si alguna vez sentiste que tu jugador contrario había arreglado el partido a propósito. Así que vamos a ir por acá y vamos a empezar a preguntarle a todos los que nos crucemos. A ver qué opinas. ¿Alguna vez jugaste un partido donde sentiste que el jugador rival había arreglado el partido a propósito? Sí. No una varias veces sentí que me pasó eso. Sí, me ha pasado. Sí, sí. Sí, sí. Una vez que jugué un partido que se notaba que la había arreglado. Las pelotas que tiraba afuera eran muy alevosas. Y nada, hasta en puntos clave me di cuenta que a ese nivel y con el ranking que tenía mi rival. No la podía tirar afuera y nada, se notaba demasiado, sí. No sé, a veces me ha pasado por la cabeza. Pero trato de no pensar en eso. Porque a veces está jugando tan mal el otro que dice seguramente que lo ha vendido. Pero no sé, no tengo idea. No, nunca. Puta, duro decir. Parece que sí a veces. Pero te puedes confundir también con momento duro del adversario. Pero no sé, creo que ya sentí. Creo que sí, muy pocas veces. Es igual una o dos veces. Pero sí. Aunque no soy seguro. Pero sí me había pasado. Y bueno muchachos, acá se terminó la semana, la primera semana del año. Así que vamos a estar cerrando el video con los números, como sé que a ustedes les gusta. Y les voy a dar quizás también una devolución de lo que fue el partido de Singlet. Que por ahí no les conté mucho porque me sentía muy mal el día ese. Y bueno, nada. Cuestión, el partido con De Jong fue claramente mejor jugador él. Yo estaba con muy pocas energías por el mal de panza que tenía. Recién hoy me estoy empezando a sentir más o menos mejor. Estos últimos días prácticamente no comí, comí muy poco. Y nada, el partido con él no tenía mucha energía la verdad. Y cuando juegas con un jugador de su nivel, si no estás con las energías a full, es muy difícil. Arranqué el primer set jugando como más o menos podía. La verdad, bastante ordenado, haciendo las cosas bastante bien. El tema que a eso a él no le molestaba nada. Y él claramente estaba muy cómodo en la cancha y le salía todo y fue muy fácil para él. Y nada, después segundo set traté de subir un poquito más de energía. Empecé a jugar un poco más, traté de pegarlo un poco más fuerte, exigirlo un poco más. Pero bueno, no alcanzó con eso. Ha sumado el dolor de panza y todo eso, se hizo bastante duro. Y bueno, después también jugamos el doble al otro día. Seguía con la panza y un poco medio delicada, ya un poco mejor, pero bueno. Y lamentablemente no lo pudimos sacar el partido contra Casanova y Comesaña. Que fue un buen partido, perdimos en el super tiebreak, una lástima, pero bueno, nada. Ya está, ahora vamos a hablar de los números en esta semana. Eso sé que les interesa mucho a ustedes, que me lo vinieran pidiendo bastante en los últimos videos que no los hice. Como se imaginarán, esta semana no hubo muchos gastos, ya que el torneo es acá en Buenos Aires, en casa. Así que la verdad que no hay gran desgasto porque no hicimos nada. No hubo viajes, el hotel estuvo pago por el torneo y cuando no fue pago me fui a dormir a mi casa a ver azotei. Así que la comida acá en Argentina es bastante barato, así que bueno, van a ver. En total de gastos esta semana que están compresas las comidas, y son pocas porque después, un momento en adelante, no comí prácticamente más nada casi. En supermercados y los cafés antes de los partidos, etcétera, alguna cosa extra. En total de gastos fueron 20.130 pesos, que son aproximadamente 60 euros, 60 dólares, 60 euros, más o menos. Y las ganancias de este torneo por haber perdido, pasado la cual, y haber perdido en primera ronda de single y primera ronda de dobles, son de 517 dólares. Que a eso hay que sacarle, creo que los impuestos son de un 20%, así que en total de ganancias son 400 euros. Le sacamos estos 60 euros y nos va a quedar 340 euros de ganancias esta semana. Así como verán, por suerte acá no se gasta nada, así que esta semana salió redonda y logramos encima ganar dinero. Se terminó, se terminó esta primera semana del año, sensaciones muy buenas, estoy contento. Así que vamos por más muchachos, vamos con toda la semana que viene, que sea un poquito mejor. Vamos. Ah, y me estaba olvidando ya de decirle. Si están viendo el video hasta acá, muchísimas gracias porque son de los pocos, la verdad, que ven al video hasta el final. Pero no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video, comentar, compartírselo a todos. Y nos estamos viendo en los próximos videos muchachos. Chau.